Música Hermano Puertas, ¿cuáles son las bases y sus consejos para cuidar la familia? Para cuidar la familia, usted agárrese de Proverbios 22, versículo 6, donde dice, intruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Procure que la Biblia ocupe el primer lugar en su hogar. Lean la palabra de Dios al amanecer, aunque sea un versículo, oren juntos y el Señor bendecirá vuestra familia.